Hay un día muy importante aquí en el Parlamento tratando el presupuesto supletorio para 2023. Un presupuesto supletorio está un cambio de presupuesto. Luego, preguntarles cómo también un cambio en el fin de año. Aquí tenemos dos cambios. Cuando comienza el año, nos pasa el presupuesto año a pasar. La mitad de año nos viene a adaptar cada cambio durante el año. Ahora aquí no nos adaptamos a ningún resultado en el final. El resultado es que el presupuesto está más alto con nuestra primera. Está en el 1%, ahora aquí está mirando 1.9%. Con esta aquí tenemos una entrada extra de 50 millones. Y según la regla de la financiera, ahora tenemos un extra de fondos así. La mitad de mes se va a pagar debajo y la mitad por la inversión. La mitad de mes se va a pagar debajo, pero si se va a invertir, la mitad de mes se va a pagar en la inversión. Nos escorre algún proyecto con nuestra taquera rácea de ropa y tembo, que acaba pero no todo en el fondo. Por ejemplo, una inversión grande de un post Oscar de Brantwer para la seguridad de nuestro tour. Inversión en la escuela. También una escuela más ráfrica en la parada. Nos atendemos en este servicio de agua. No está 100% segura ahí en la parada, pero se está en la meta. También una más ráfrica en el nuevo sitio. Estamos buscando el lugar ideal y parece que la parada es un buen lugar. La mitad de mes se va a pagar en la parada es un buen lugar. También una inversión importante aquí en el Parlamento, para el edificio, para lograr tratar en la oficina, y para fortificar nuestro Estado de Derecho y nuestra base democrática. Y así en los demás proyectos. La mitad de mi opinión es que es un momento muy importante para sobre la ráfrica. La primera vez que viaja con nuestro buen Parlamento, para cambiar el presupuesto con un surplus más alto. La primera vez que nos gobiernan, la primera vez que nos gobiernan, la primera vez que nos gobiernan en el gabinete. y nos gobiernan en el gobierno de mi opinión, y desde que nos gobiernan en el gobierno de mi opinión, si nos pasa nunca más, siempre nos va a ir a la vida a la gente neutral, y ahora quien nos va a poner viaje, nos va a aumentar y pone más fondos disponibles. El proyecto es importante. Nos nota invertir suficiente, pero quizá que nos logra invertir más. Entonces un día, una cosa importante, las personas están contestando, todas las preguntas del Parlamento, y ojalá que nos haya el sostén del Parlamento también, para que nos vaya a pasar el proyecto importante aquí, y finalizar el proyecto, como acabo de mencionar. Denos democracia, denos enseñanza y den seguridad.